La Ventana, con Carlas Francino. Y con Nieves Honcostrina. Bienvenida, Nieves. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlas. Buenas tardes. ¿Tienes frío? ¿Qué te pasa? Coño, hay un pingüino debajo de la mesa. No, hombre, no. Es un estudio de radio y necesita una temperatura... Bueno, tiene frío, tiene frío. Y que ya sabes que Nieves siempre está con sus historias. Luego verás, luego verás en un ratito, cuando vengan a hacer el carrusel, que esto se llena. Hay que tener esto como milfo. Sin exagerar tampoco, porque le haré acondicionado luego todo lo que contamina, el cambio climático, todo eso. Si lo pusiéramos a 21, estaríamos contaminando. Ahora somos tres gatos y el pingüino. Bueno, bueno, vale. En La Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Honcostrina, Cadena Ser. Me encanta esta música. Bueno, esto de repasar la historia sin normas ni ataduras, así a la brava, como hace Nieves, presenta enormes ventajas porque, entre otras cosas, te permite planificar tu propia ruta. Por ejemplo, una ruta de reyes y de reinas. El otro día nos hacíamos eco de la condena a un amuno por haberse fiscado en Alfonso XIII. Bueno, pues hoy le toca el turno a Isabel II de Borbón, que tuvo que salir de España por patas. ¿Y sabéis por qué? ¿Saben por qué? Pues por una revolución, por la gloriosa. Sí, señor. Mientras la reina Isabel II de Borbón y Borbón y Borbón y Borbón, que tenía muchos borbones en el apellido, continuaba disfrutando a estas alturas de sus vacaciones veraniegas por el País Vasco, que ya le vale, porque faltaban dos telediarios para que entrara el otoño, pero bueno, ella seguía lo suyo, ¿no? En la otra punta del país, desde el mar, en plena Bahía de Cádiz, una escuadra de guerra anunciaba con 21 cañonazos la que estaba a punto de liarse. Era la señal para el levantamiento, la contraseña para que los gaditanos agarraran las armas y venga a revolucionarse. Fue a mediodía del 18 de septiembre de 1868 cuando estalló la gloriosa, la revolución militar y ciudadana que iba a expulsar a la reina del trono, del país y de la poltrona. A doña Isabelona, tan frescachona, decían a ella, le pilló la bronca por Lequeitio. Mira, pueblo de mi abuela. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, por ahí andaba ella, tomando sus baños de ola. Y cuando le dijeron que sus súbditos se estaban revolucionando por el sur, pensó ella, bueno, ya se les pasará, no es para tanto, que en un andaluz de los mismos están de feria, ¿no? Doce días después, Isabel II salía por pies camino de Francia y cambiaba los pinchos por la bagueta. Cuando habré todo compré y todo vécu d'icipera, cuando seré así vieja y que no volveré más de mí, cuando la peor de mi vida será cruzada de ruta y de traces de pena y de rir y de duda, entonces me preguntaré solo una minuto, cuando no habré nada que javiré y que blase, y cuando incluso los chagrines serán una cares, cuando veré a mi madre justo al pie de mi lito y la veré sorrir, de mi así pequeña vida, yo le diré, escúchame solo una minuto. ¿Doce días has dicho? ¿Qué mal tendría que estar haciéndolo esta reina para que la revolución triunfara en tan poco tiempo? Bueno, las revoluciones normalmente tienen su proceso. Nada. ¿Verdad, doce días? Esto fue a tometer, esto fue a tometer, porque decir mal es decir poco. O sea, lo hacía fatal. Qué desastre de gobierno estaría comandando Isabel II que se revolucionaron hasta los monárquicos. No vaya. Esto es muy extravagante, ¿no? La gloriosa fue la revolución que puso de acuerdo a todos. Qué raro, ¿verdad? Podían tomar nota los de ahora. A ver, puso de acuerdo a republicanos con monárquicos, a civiles con militares, a progresistas con conservadores moderados, que luego acabarán todos aguantazos, es otra historia. Inevitable, por otra parte, porque se mezclaron muchas churras con muchas merinas y sobre todo había muchos intereses, más allá de acabar con la corrupción y de defender la soberanía nacional y la libertad. Todo esto era la teoría, esta defensa de la que hablo. Porque había muchos revolucionarios que lo que quería era que se pusiera todo patas arriba para luego sacar taja. Había alguno que hasta quería echar a la reina, pero para ponerse el de rey, ¿no? Cuidado. Pero eso sí, todo pasaba por echar a los borbones del trono. Si no limpiaban previamente, no se podría avanzar. Pero bueno, ya sabes, hay muchos que dicen que llegan a limpiar y cuando ya están dentro, más que limpiar, lo ponen todo perdido. Ay, desgracia y cauda que... Que come pan de mano ajena Oye, Nieves, por como lo has contado, por como lo has escrito, esto fue una especie de emoción de censura contra la reina. Así a lo grande, a lo bestia, ¿no? Pero ¿por qué triunfó tan rápido la gloriosa? Ya hemos dicho que gobernaba muy mal, que tenía que nada, que fatal. Pero ¿por qué, por qué, cómo fue posible que triunfara tan deprisa? Hubo varias, las razones no son una sola, evidentemente, ¿no? Hubo varias. Primera y fundamental, porque dos de los tres partidos liberales involucrados tenían en sus filas a militares. Luego era muy fácil arrastrar al ejército al pronunciamiento, ¿no? Segunda razón, porque al tercer partido liberal, el de mayoría republicana, que era el Partido Demócrata, no tenía mano con los militares, pero sí con la población civil. Así que animó fácilmente al alzamiento, ¿no? Y es curioso esto del lenguaje en aquel siglo XIX con esto de las revoluciones. Los militares, cuando se revolucionan, es un pronunciamiento. Cuando lo hace la población civil, los paisanos cabreados, es un alzamiento. Muy gracioso. Bueno, y la gloriosa triunfó porque fue una perfecta combinación de pronunciamiento militar y de alzamiento civil, ¿no? Y la tercera razón que ayudó al triunfo de la revolución vino, curiosamente, de la propia Isabel II. ¿Por? Porque no hizo absolutamente nada, salvo las maletas. Es posible que ni hiciera las maletas, que se las hicieran como a otros. Seguramente. Como a otros. Oye, además de esa salva que has comentado de los 21 cañonazos, que era la señal pactada, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue aquel primer día de la gloriosa? Bueno, pues empezaron un poquito ansiosos. A ver, porque tendrían que haber esperado un día más para cumplir con el plan previsto. ¿Y eso? Pues sí, porque tenía que haber empezado el 19. Pero claro, tú dale a unos militares toda una escuadra armada y les dices que esperen y es que no se aguantan el disparar, ¿no? Ansia viva. Oye, no puedo ir, no tengo que disparar ya, ¿no? La gloriosa fue una revolución que vino del mar. La bronca la empieza la marina, ¿no? Y la noche anterior, tal que ayer, 17, empezó a situarse la flota frente a las costas de Cádiz. Se juntaron el almirante Topete y el famoso general progresista Juan Prín. El de Reus. Estos eran los del ansia viva, que decía Rosa. Estos eran los que decían, oye, oye, queremos disparar ya. Se supone que tenían que tomar posiciones a la chita callando, con disimulo, mientras otro personaje, al que había que echar de comer aparte, Antonio de Orleans, el famoso... El duque de Montpensier. Sí, el de la copla ñoña. Bueno, este que además era cuñado de la reina. Bueno, pues este hombre había fletado un barco a Canarias para traerse a todos los generales que estaban allí cumpliendo condena de destierro por haber sido unos respondones con la reina. El plan era reunirse todos, o sea, esperar, reunirse todos en la Bahía de Cádiz y a la revolución, que tendría que haber empezado, como te digo, mañana, el 19. Pero bueno, a Topete y a April les entraron las prisas y no esperaron a los de Canarias. Pegaron los 21 cañonazos a mediodía del 18 de septiembre y empezó a liarse. ¡Gracias! ¿Y los gaditanos cómo reaccionaron? ¿Estaban todos o casi todos en el ajo? Sí, estaba todo controlado, estaba todo el mundo al loro. Por Cádiz empezaron a repartirse pasquines llamando a la revolución, los paisanos cogieron sus armas, se distribuyeron por la ciudad, se mezclaron con los soldados, se hicieron colegas enseguida, por supuesto. Entre todos ocuparon los edificios oficiales, soltaron a los presos políticos y nada, y ya está, se acabó. En unas horas, al menos en Cádiz, la revolución había triunfado sin apenas bronca. Empezó a sonar por todas las calles el himno de riego, desembarcaron los de la flota, que hasta ahora lo único que habían hecho era soltar los 21 cañonazos, no habían hecho más, y ya está. Empezó a retumbar de sur a norte el famoso grito revolucionario de ¡Viva España con honra! La revolución fue de triunfo en triunfo, y mientras, en Lequeitio, en el pueblo de tu abuela, Isabel II, seguía de pinchos, tan contenta ella. Pero yo sigo sin dar crédito, la reina, la corte, nadie en el gobierno sospechó ni remotamente lo que podía pasar. Se habían tenido varios conatos de revolución, pero es que no hacían caso, no era importante, ¿cómo no hacían caso? Todo quedaba en un rumor. El presidente del gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Luis González Bravo, estaba con la reina. ¿Estaba en el País Vasco también? Pero nadie le informaba, no tenía nada. Bueno, primero, como no había WhatsApp para decir que se están revolucionando, a ver, que primero tenía que llegar la noticia. ¡Hasta la gloriosa! Claro, hasta la gloriosa, que esto ya ha empezado y se está liando. No, primero se enteraron, pero luego, lo que pasa es que se quedó parada como una señal de tráfico, y el presidente del gobierno decía, tranquila, reina, no pasa nada, ya verás cómo esto se calma enseguida. No ha sido como yo con las elecciones, que no iba a haber, qué desastre. Cuando llega la bruma y ya no se ve más nada, el malecón se escapa para La Habana. ¿Sabéis qué podríamos hacer? Saber qué impacto ha dejado esta gloriosa en Cádiz. Manu Solo, buenas tardes. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Compañero de Radio Cádiz, cuéntanos qué guarda Cádiz de la gloriosa, si hay rastros visibles por ahí que se puedan comentar. Los hay, los hay. Dicen que detrás de una leyenda siempre hay algo de verdad, y que Cádiz sea una ciudad legendaria es por algo. Siempre ha tenido un papel protagonista en la historia, en gran medida por su eterno carácter reivindicativo, y por ese afán de cambiar las cosas, y por ser capaz de casi gobernarse sola. De aquella revolución gloriosa, hay en Cádiz algunos vestigios como, por ejemplo, la Plaza de las Flores, un lugar justo al lado de Correos, en cuyas escaleras decenas de agrupaciones callejeras cantan en carnavales cada febrero, y que recibe ese nombre porque está plagada de puestecitos de flores. Bueno, pues realmente se llama Plaza Topete, por el almirante. Pero aquí es y será siempre la Plaza de las Flores. Y hablando de Topete, fue nombrado jefe superior de la Marina, y junto a él también fue nombrado como gobernador de Cádiz, Praxedes, Mateo Sagasta. Él también tiene aquí una calle, la calle Sagasta, una calle enorme, por cierto. Bueno, pues esa calle en tiempos de Franco recibió el nombre de Caipo de Llano, y si ya habéis atendido a lo de la plaza, no. Aquí nadie cambió ese nombre, y aquí se sigue llamando la calle Sagasta. Y esta es muy buena, Carla, con la gloriosa llegó la peseta, un nuevo sistema monetario, que como todo en esta vida, bueno, pues generó partidarios y detractores. Se acuñaron monedas de oro, de plata y de bronce. Las dos primeras se vieron menos, pero las de bronce, también llamadas calderilla, sí se vieron. En estas monedas cambiaron el perfil de la reina por una mujer de estilo griego. Y en el reverso había un león con un escudo de las armas heráldicas de España. Bueno, ¿qué pasó? Pues que la gente que no le gustaba la moza estaba a huevo, y aquellos que no convulgaban con esa moneda, en lugar de decir que en la parte de atrás había un león, dijeron que había una perra preñada. Sí, hombre, es para ti la perra gorda. Exactamente, y a partir de ese día se empezó a llamar Perras a las monedas. Y todavía una cosita más, aquí, como todo lo que sucede en Cádiz, se le canta. Y si os parece voy a terminar con una comparsa de San Fernando llamada La Gloriosa. Hombre, por favor. Y que suena así. A ver. Un nuevo día amanece mi Cádiz y comienza a despertar. Frente al puerto gadita no ha llegado la cuadra nacional. Que saluda a la ciudad. Con cañonazos al mar. Primito, vete de cara en la libertad. Y van vestidos de época y todo. Y van vestidos, van ataviados con su tipo y con todo, por supuesto que sí. Qué grande. Hoy hemos seguido el rastro de La Gloriosa en esta cita diaria con la historia, que bautizamos en su momento como Acontece que no es poco, y que a mí me sigue gustando como título. Es que acontece en tantas cosas. Manu, Acontece que no es poco. Acontece que no es poco. Esto ha acontecido. Un abrazo, compañero. Un abrazo, chao. Miedes, hasta mañana. Adiós, Carlos. Chao.